qué tal amigos aquí roberto gutiérrez navegador para el mercado de seguro médico una vez más con información con respecto a lo último de la salud aquí en el estado de georgia recordemos como siempre que el registro regular para el mercado de seguro médico también conocido como obama care pues ya empezó y va si quiere que su cobertura empiece el primero de enero al 15 de diciembre el registro regular este año una vez más va a ir hasta el 15 de enero pero si usted quiere que su cobertura empiece el primero de enero del año 2024 tiene que registrarse este 15 de diciembre los clientes me han preguntado en mucho en esta ocasión si es que uno tiene que hacer algo si está registrado si hay necesidad de hacer algún tipo de cambio observación o el sistema se auto renueva si el sistema se auto renueva entonces si usted no hace ningún tipo de ajuste lo más probable es que el sistema lo va a auto renovar en el mismo plan que tenía antes con un plan similar pero es importante conveniente revisarlo porque porque puede ser que el plan que usted tenía este año ha subido de precio y eso lamentablemente no depende de usted no depende de mí es un precio que las aseguradoras determinan por condado entonces por lo tanto el plan que usted tenía el año pasado puede ser que haya bajado o subido de precio y más aún que se hayan incluido en el mercado de seguro médico planes de la misma aseguradora incluso u otras aseguradoras más que de repente se pueden acomodar más a su necesidad de salud además que también que recordemos si por ejemplo usted ha cambiado estado digamos de negocio económico su familia de repente ha cambiado un poquito es posible que eso también pueda cambiar su elegibilidad o incluso aún reducir el precio de la prima mensual que está pagando por lo tanto si es recomendable revisar en su cobertura cada año para confirmar que la información que está en la aplicación es la más actualizada y usted está registrado en el plan que le conviene más a su necesidad de salud y de su familia nosotros somos navegadores de mercado seguro médico trabajamos con una ong una oficina sin fines de lucro y nuestra misión es informar a la comunidad acerca de pues navegar como nuestro nombre indica el mercado de salud de aquí del estado de georgia y por lo tanto cualquier pregunta que usted tenga con respecto a elegibilidad a costo de mercado de seguro médico a costos digamos de atención médica digamos elegibilidad red de proveedores que seguros agarran donde con quién con qué médico que hospital cualquier pregunta relacionada a lo que es cobertura de salud en georgia que estamos ya no se dispuestos a ayudarlo nos puede contactar al 1 84444427421 extensión 2 para español una vez más la asistencia es completamente gratuita y en su idioma y también es importante mencionar que este año conjuntamente con el mercado de seguro médico también conocido como amaker también estamos trabajando en lo que se llama el programa de gateway programa que digamos de qué asistencia del estado de georgia lo que implica pues el medicaid las estampillas de salud las food stamps que le dicen también en inglés el programa de snap cualquier asistencia digamos a través del sistema de gateway sistema de aquí de asistencia para el estado de georgia estamos trabajándolo también entonces en ese sentido si tiene alguna pregunta con respecto a medicaid a estampillas de comida las food stamps que le dicen el programa de snap entre otros cualquier programa relacionado con el programa gateway incluso más aún el programa también pathway que es un programa nuevecito que ha empezado recién en georgia este año también nos puede llamar a nuestro mismo número 1 84444427421 extensión 2 para español 1 84444427421 extensión 2 para español como mencionamos también para lo que preguntas con respecto al medicaid estampillas de comida food stamps como también se le conoce en inglés programa de snap el programa también del pathway y cualquier otra una asistencia que necesite para el estado de georgia también es importante mencionar que este año ha habido un incremento también en lo que se llama phishing de información digamos información incorrecta eh incorrecta eh acerca de que pues si hay eh bonos de salud eh cheques que le van a regalar cantidad de dinero para que usted eh pueda gastarlo en otras cosas que no sean salud eh estaba viendo hace poco una publicidad que habla de 6.400 dólares de bonos entonces eh mucho cuidado por favor con esa información eh la gran mayoría de casos que hemos estado revisando son eh circunstancias que lo que hacen es tomar la información de los clientes y en caso eh pues registrarlos en planes que pues lamentablemente no son la gran mayoría de veces lo más convenientes para el consumidor para usted para su familia incluso hemos tenido un par de casos que posiblemente son el robo de identidad entonces por favor mucho cuidado con eso ¿no? una vez más si tengo una pregunta algún caso que a usted que le gustaría conversar o discutir de manera individual de manera personal nos puede contactar al 1 84444427421 extensión 2 para español 1 844421 extensión 2 para español recuerde que la asistencia es completamente gratuita y en su idioma